Desde sus redes sociales, la modelo Zaira Nara mostró que nuevamente se encuentra en Uruguay. Zaira no viajó sola, lo hizo con sus hijos Malaika y el pequeño Vigo von Plesen, hijos que comparte con su ex esposo, el empresario Jakob von Plesen, con quien tuvo un pequeño accidente jugando. Desde el sillón, Zaira se filmaba y mostraba como Malaika estaba viendo dibujitos en la tele mientras que Vigo jugaba y saltaba. Un, dos, tres y va, fue el conteo del hijo de Zaira próximo a caer sobre ella. Es en ese entonces cuando sin querer, la golpea con un cabezazo. Recién casi, mira, casi me rompes el labio Toti, le dijo la hermana menor de Wandanara, mientras su hijo la ignora y repite el juego. Ambos se ríen, la situación no pasó a mayores y disfrutan un lindo momento en familia. Zaira separada de Facundo Pieres, la modelo Zaira Nara, y el polista Facundo Pieres, fueron la pareja de la temporada de verano, pero llegó a su fin, como la estación ni fue confirmada por la misma Zaira. Desde un móvil para intrusos, la empresaria dio detalles de su vida privada y reveló que se encuentra sola. El periodista del programa le preguntó cuándo era que iba a blanquear su relación con el polista a lo que ella respondió, no tengo nada que blanquear. Estoy muy tranquila, luego, agregó, estoy sola. Estoy muy tranquila, antes de finalizar con el tema, Zaira agregó, no estoy a la espera de ninguna invitación a nada. Estoy en un momento de mi vida de disfrutar del estar acá. Siempre fui muy de de proyectar, de armar, de organizar. Soy muy ordenada, ahora quiero disfrutar el momento. JM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.